Vamos a hablar de una nota que dio mucho que hablar, valga la redundancia, que tiene que ver con Ataque Ceniza. Y que también tiene algo que ver la presencia de Luque en el día de hoy en Crónica Z. Ataque Ceniza, la primera película de zombies de Rosario. Vamos a esconderlo, ¿vale? Manoteate un arma de arriba de la mesa. Yo soy pacifista. ¿Pacifista la pelota? Y dame una mano porque no quiero que me muerde a un infectado, macho. Vamos. ¿Gille? ¿Dónde es Farille? Pero comisario, soy el único que no tiene chaleco. ¿Vos viste que alguna de esas cosas la hayas disparado a alguien? Bueno, el nombre de Ataque Ceniza surgió más que nada. Es... ¡Fuego! 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 Loco, viene una banda de zombies. ¡Vamos al carajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vámonos! Impresionante el trailer, ¿eh? Cientos de zombies invadiendo Rosario. Es el sueño del chico, ¿no? Claro. La verdad que una película de zombies que transcurra en la ciudad y haber tenido, aunque sea, un pedacito así. ¿Usted todo, Luque? ¿Qué hizo? ¿Qué estuvo haciendo? Sí, me convocaron para hacer un papel que fue, la verdad que desastroso, un fracaso absoluto. Creo que lo borraron de la película. Una pena porque yo tenía un entusiasmo bárbaro, quería participar, pero bueno, es muy difícil actuar y actuar en cine, es muy, muy difícil. Pero la verdad que fue una experiencia bárbara, todo un día de rodaje en Pérez, ver el proceso de maquillaje de los zombies, ver la dirección de actores de los zombies. Vos sabés que yo ahora veía Super 8, la película que hizo J.J. Abrams hace poco, y hay una escena en la que el personaje principal le enseña una manera de cómo ser zombie, cómo hacer de zombie, ¿no? Esto del muerto voraz. Sí, sí, sí. Y era más o menos lo que decía Caco ahí, digamos, con su zombie, yo estaba sorprendidísimo. Que es un especialista en zombie, lo vamos a hacer entrar acá con Levita. Por favor, aplauso a un zombie. Gracias por venir. Gracias, Che. Gusto. No, gracias a usted por invitarme con mi gente. La verdad con alegría. ¿Cómo arranca esta idea de hacer una película de zombie en Rosario? Y la verdad es que es, yo tengo un estilo de fetiche, por decir, hace bastante con los zombies y con todo eso. Y tenía ganas, y también con todo el gore del cine de zombie, tenía ganas de hacer una película, más que un largometraje, desde que casi empecé la facultad. Y bueno, y así surgió de que un amigo realmente de la facultad agarró, me dijo que me ayudaba colaborando con la cámara. Qué bueno, que era una cámara de high definition de 1080. Así que agarró, me ayudó con eso. Y después también por una idea de que era en el mundial, como no había el mundial, ya no hay gente en la calle, se podía hacer un estilo de ambiente apocalíptico. Agarramos, tratamos de organizar la película para esa fecha, pero como no se dio, igual la seguimos haciendo. ¿Cuántos zombies hay en escena? Y en escena de la barricada al menos hay 50, y de toda la película, muchísimos. ¿Usted sabe, Duque, que es un especialista en zombies? ¿Usted sabe categorizarlo? Sí, sí, es un experto. Y no me gusta categorizarme como experto en algo, pero... A mí me dijo que existen al menos, que hay un país del mundo donde hay muertos en vivo. En Haití sí, pero no es que hay... Sería una especie de zombies, son los bocores que inducen a... Bah, inducen a una persona que esté muy débil, a una casi muerte, y bueno, no se le pueden medir ni los himnos vitales ni la... y se le mide la muerte cerebral. Pero después de un tiempo, esa persona se levanta, supuestamente, y el bocor, que sabe un poco de hipnotismo, lo hace creer que es un zombie. Entonces, esa persona no está muerta, pero hace trabajo, y no es zombie que come carne ni nada. Trabajan en cañas de azúcar, en distintos lugares, entonces los tienen como esclavos trabajando. ¿Vio que le dije que era un experto? Al final sabía, me lo va a hacer creer, me lo va a hacer creer, es así. Bueno, quiero saber una cosa, ¿por qué hay zombies que caminan así, a duras penas, y hay otros que corren como locos? Porque esa acá es siempre la diferencia entre muerto vivo e infectado, en la mayoría de veces. Los muertos vivos tienen los músculos casi... El rigor mortis, por ahí el sentido. Exacto, tienen todos los músculos contraídos, el tema de no poder controlar bien los movimientos, aparte tienen problemas en el cerebelo por el tema de la... es como el problema que afecta a la rabia, la rabia te hace problemas en el cerebelo, entonces te da ese... ataque, por decirlo así. Bien, ¿cuándo el estreno? ¿Cuándo el estreno? El estreno casi fin de año. Fin de año, vamos a ver entonces la primera película de zombies en Rosario, y me imagino que va a tener posibilidad de exhibición en distintos festivales, ¿no? Digo, cada vez hay más gente detrás de este género, ¿no? Y sí, hay bastante, como se puede decir, zombies entusiastas, por bastante lado, y más de lo que me esperaba yo, así que más feliz. Yo también me puedo categorizar como zombie entusiasta. Bueno, muchísimas gracias por venir, Levita. Yo sigo hablando un poco más de periodismo con Luque. Vale, pero bueno, muchas gracias a vos, Juan. Gracias. Adiós. Adiós.